Punto 6. Denominación de calles, rotondas y parque público de la ciudad de Novela. Aprobación. Dictamen. Lista la propuesta emitida por la concejala delegada de Organización y Calidad, de fecha 20 de agosto de 2020, la Comisión Informativa de Modelo de Ciudad, Mantenimiento y Servicios, por mayoría de tres, equivalente a 12 votos a favor, alcalde, presidente y PSOE, Guañar, Novela, y cuatro, equivalente a nueve abstenciones, Ciudadanos de Novela, Partido Popular, Compromís Plan Novela y Vox Novela, dictaminó favorablemente que por el Pleno del Ayuntamiento se adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar las siguientes denominaciones en el nomenclátor urbano, Parque Fiscal Soledad Cazorla, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la intersección de las calles Sargento Navarro, Calle Don Quijote y Calle Poeta Miguel Hernández, Plaza Asamblea Amistosa Literaria, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la intersección de la avenida Pérez Galdós, Avenida de Petrer, Calle Médico Enrique Sala y Calle Sargento Navarro. Tres, Plaza Carmen Alborch, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la intersección de la avenida Alfonso el Sabio y Calle Cura Gonzalo. Cuatro, replaceta Carmelina Sánchez Cutillas, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la intersección de la avenida de la Constitución, con Calle Alcalde Manuel Alverola y Calle Vicente Blasco Ibáñez. Cinco, replaceta Isabel Clara Simó, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la intersección de la avenida de la Constitución, con Calle Colón y Calle Castellón de la Plana. Seis, replaceta María Cambrils, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la intersección de la avenida de la Constitución, con Calle Centenero y Calle Camí Campel. Séptimo, replaceta Matilde Salvador, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la concluencia de la avenida de los Reyes Católicos, con la avenida de Elche. Octavo, carrer de la Sanidad Pública, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente entre la avenida Ingeniero Enrique Santo y la carretera de la Romana. Noveno, carrer María Blasco, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente entre la avenida Ingeniero Enrique Santo y la carretera de la Romana, con la nación de la calle Monova. Décimo, plaza de los Traballadores del Safra, ubicada fuera del casco urbano de Novela, concretamente en la concluencia de la avenida Jesús Navarro-Jover y la carretera CV 84. Décimo, primero, plaza de los Traballadores del Raín, ubicada fuera del casco urbano de Novela, concretamente en la concluencia de la carretera CV 820 y la salida 216 y la autovía de Alicante 31 a Novela. Décimo, segundo, plaza Margarita Salas, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la concluencia de la avenida Compositor Vicente Díez Clemente y la avenida de las Cortes Valencianas. Décimo, tercero, plaza Elena Fenó, ubicada en el casco urbano de Novela, concretamente en la concluencia de la avenida Virgen de las Nieves, de la calle Pablo Casals y avenida de las Cortes Valencianas. Segundo, publicar el acuerdo en el objetivo oficial de la provincia de Alicante, tablón de dictos, página web del ayuntamiento y redes sociales del ayuntamiento tenga presencia y notificar a los interesados y a las Administraciones públicas, entidades, empresas y urbanismos que puedan resultar afectadas por el acuerdo, estructura nacional de estadística, correo, registrar propiedad, catástrofe, etc. ¿Aplicación del punto? ¿Vado? Sí, pues con este punto lo que estamos haciendo es continuar con el trabajo de nombrar calles, plazas y parques de nueva creación que no tenían todavía, no tenían un nombre. Es un trabajo que ya, bueno, una primera propuesta se trajo al pleno anterior y en esta propuesta, igual que hicimos anteriormente, pues son propuestas participativas. Se han tenido en cuenta las propuestas para denominar calles de todos los partidos políticos y además se han tenido en cuenta propuestas que ha hecho la ciudadanía solicitando nombres de personajes, por ejemplo, el Instituto La Mola solicitó hace unos años que se denominaran las calles con nombres de mujeres científicas. Y, bueno, esta propuesta se ha recogido en la figura de dos mujeres que además, bueno, han aportado muchísimo. María Blasco, por ejemplo, es directora del Centro de Investigaciones Oncológicas y ha aportado muchísimo en la investigación del cáncer. Y, bueno, pues es un poco el ir recogiendo Elena Finoy, que también era una maestra de novela. Otra propuesta que son los treballadores del Safra, los treballadores del Raim, que es algo también muy de nuestro pueblo. Y la Asamblea Mixtosa Literaria también se han acogido las propuestas que vienen de las asociaciones y en este caso pues hemos querido denominar a una de las replasetas con el nombre de una asociación que está haciendo un trabajo fantástico en torno a la figura del marino Jorge Juan. Es un trabajo, como decía, participativo y que tiene un muy marcado matiz feminista siguiendo el trabajo de nuestro compromiso de nombrar calles y poner en valor las figuras de mujeres relevantes que, bueno, ya en una anterior moción así lo aprobamos. Y sí que es verdad que en el callejero hay un porcentaje muy elevado de personajes masculinos y un porcentaje muy pequeño de mujeres. Entonces, pues en este sentido hay mucha, mucha representación en esta selección de nombres para las nuevas calles y plazas de mujeres. Y, bueno, poco más. ¿Vox? Gracias, señor alcalde. Desde Vox nos vamos a abstener en este punto por varios motivos. Primero, porque viene todo en el mismo expediente. Estamos de acuerdo con algunas de las propuestas. Si hubieran venido al pleno por separado, las hubiéramos apoyado. Como hicimos el mes pasado en las propuestas semejantes que venían en distintos expedientes y se votaron por separado. Otra cuestión que queremos reflejar es respecto a la calle Sanidad Pública. Pensamos que se está discriminando a la sanidad privada, que durante la pandemia fue fundamental, ya que puso a disposición del Gobierno todos sus medios, tanto materiales como personales, asumiendo estos profesionales, los mismos riesgos que los profesionales de la sanidad pública. Digo esto porque en su propuesta, en su exposición de motivos, respecto a este nombre de calle, dicen, para poner en valor nuestra sanidad pública, en la cual los sanitarios han puesto en peligro su propia integridad física, en su labor con la de ayudarnos, con tal de ayudarnos. Esto es lo que dicen. O sea, ustedes están poniendo en valor a los sanitarios de la sanidad pública, pero están discriminando a los de la sanidad privada, que han corrido exactamente los mismos riesgos. Además, esta sanidad colabora de una manera fundamental con la pública, atajando las listas de espera, pues la pública cuenta con ella para este menester, llegando una donde no llega la otra. Debería también ponerse en valor. Por todo ello, pensamos que no se debería diferenciar, pues solamente están reconociendo a un colectivo, no a todo el colectivo de la sanidad en conjunto, solamente al colectivo de la sanidad pública, y no nos parece justo. Por último, lo último que queríamos aportar en nuestra intervención es respecto a nombrar calles con nombres de figuras femeninas relevantes, para darles notoriedad y visibilidad. Es lo que dicen en su propuesta también. Deciden nombrar para este menester no calles, sino replacetas, o sea, rotondas. Varias de ellas, incluso ubicadas fuera del núcleo urbano, poca notariedad y visibilidad van a tener. Pues nadie dirá, por ejemplo, como dicen, como pueden decir, voy al parque de la Taona, voy al parque de Santa María Magdalena, nadie va a decir, voy a la… voy, claro, y es por lo que se conoce, nadie va a decir, voy a la replaceta de las trabajadoras de la Uber. Bueno, no, dirán, voy a la replaceta de la Toyota, o he girado en la replaceta de la Toyota, o dirían, voy al parque, por ejemplo, como he dicho, de la Taona. Estas replacetas o rotondas sirven para dirigir el tráfico, no para pasear sobre ellas. Y cuando nos referimos a ellas, diremos, he cambiado de sentido en la rotonda, por ejemplo, en la avenida, pues en la rotonda del noche y día, o en la rotonda del río, pero no vamos a decir María Cambrils en la rotonda de tal, no, no va a tener esa notoriedad que ustedes piensan darle. Además, otro tema, desconocemos si en algún caso que una vivienda dé directamente a esa rotonda, a esa replaceta, su entrada dé directamente, debería cambiar su dirección y número. Claro, si es así, el caso de estas viviendas supondrían que tendrían que cambiar de dirección y de número postal. Y esto les complicaría la vida a los vecinos en este sentido. No se la estaríamos facilitando, se la estaríamos complicando, porque cambiaría sin la ubicación, o sea, la dirección que vienen, en la cual están viviendo, ¿no? Por lo tanto, no la vamos a apoyar y nos vamos a abstener. Gracias. Gracias. ¿Guñar? Yo voy a intervenir en el segundo turno. ¿Comprimís? Bé, nosaltres sí que anem a votar a favor d'esta proposta. És cert que ens haurà agradat més que estiguérem votant-la per separat, no per haver votat en contra o abstenir-nos en algun punt, sinó per haver-ha sigut lo lògic després de l'experiència del plenari passat. És cert que podem estar més o menys d'acord en algunes propostes, però entenem que tots els partits hem participat. No ha sigut una cosa consensuada, perquè al final no ens hem sentat tots, sinó des de la regidoria. S'ha negociat en cada partit que propostes sí, que propostes no, però a nosaltres no ens han dit que hem acceptat això a Ciudadanos o hem acceptat allò a... És a dir, no ens hem sentat tot, però sí que és cert que se'ns han acceptat algunes de les coses que des de cada partit hem dit. Per aquest motiu, com dic, pot ser no estiguem del tot o haurem preferit altres propostes, però entenem que tots hem participat i estem disposats a fer un vot favorable sense cap problema. Sí que és cert, ja ho preguntava en la comissió informativa, i també vaig tindre l'oportunitat de parlar en la regidora, que ens hauria agradat que davant dels noms de dones s'hauria especificat també la professió, com passa en altres pobles. Més que res perquè també estem posant en valor, en alguns dels casos, dones valencianes que han fet història, o com ja serien científiques, que a lo millor és una professió que molta gent pot pensar que són científics, només n'hi ha homes que han passat a la història i no és així. Jo crec que és necessari recalcar la professió per a posar en valor què han fet aquestes dones, sobretot perquè al final aquestes carrers, aquestes replacetes, passaran molts anys i hem d'assegurar-nos que quedi un poc en la història i que els que vinguin darrere i passen per la replaceta de Matilde Salvador, sàpien que és una compositora i potser tinguin curiositat per saber més d'ella. Sí que ens agradaria que es tinguera en compte aquesta proposta d'afectir-li al nom la professió i, a més, en molts casos tampoc afecta ni a cases, perquè estem parlant de... o no ho tenim clar si afectaria... no en tots els casos, però en alguns no. I, bé, en aquest cas, posava d'exemple la compositora Matilde Salvador, que va ser una proposta que van portar des de compromís, igual que el tema de treballadores del Raïm i Safrà, que vam parlar ja fa uns mesos, que ens agradaria donar-li forma fent aquest homenatge i, al final, ha quedat així i ens agrada com ha quedat el tema de treballadores del Raïm i treballadores del Safrà. I res més, sí que m'agradaria saber quina és la intenció en aquests moments o de cara al futur de poder fer aquest... d'afegir aquest tema. El Partido Popular. Sí, bé, jo crec que els anteriors grups ja han expès un poc en les reunions de les que se hable. El Partido Popular, en aquest aspecte, sí que posa una condició i crec que tots els partits no se sumaron a la condició aquesta. O sigui, tots, més o menys, parlàvem de l'e mateix. I era que... una de les coses era que no hi hauria polítics en la zona de les calles. I, bé, doncs, aquí vemos que la plaza Carmen Norbord, doncs, aparece així. Sabem que és escritora, però, bé, també ha sigut política i era un poc també la linea que llevàbamos tots. Com s'ha dit abans, sí, hi ha hagut participació de tots els grups. Se nos pidió, bé, doncs, que aportáramos nombres de calles. Así lo hicimos y, de hecho, bueno, pues sí que creo, creo, porque tampoco sé las propuestas que presionaron los demás equipos. El Partido Popular, pues, se le ha tenido en cuenta una propuesta que hizo. A nosotros nos hubiera gustado, tal y como dijimos también, que, bueno, que fueran mujeres, por supuesto, y que fuera la gran mayoría también que pudiera ser de gente de Novelda, gente destacada de Novelda. Y realmente de Novelda solamente se ha puesto a una persona. Ojo, no quitamos el mérito a nada de lo que hay aquí, ni muchísimo menos. Pero sí que nos hubiera gustado que, por lo menos, en el pueblo de Novelda, pues, haya más reconocimiento de mujeres noveldenses, que creo que si ahondamos hay muchísimas más. A nosotros también nos hubiera gustado votar este punto, calle por calle, tal y como se hizo en el pleno anterior. Y sí que también dijimos que no considerábamos tampoco que en la avenida los cambios de sentido es que hay pequeñas rotonditas, no se les puede denominar rotondas, ¿vale?, o plazas. Entonces, nosotros ahí también lo veíamos como un cambio de sentido. La duda que nos surge también es si, bueno, pues, todas las rotondas o se les va a poner cartel o no se les va a poner cartel, se van a denominar en esas pequeñitas que es lo que se va a poner, ¿vale? Y nosotros aquí, pues, nuestro voto en principio va a ser la abstención, pero por ese motivo, ¿eh? No porque nos demos de acuerdo con muchas de las propuestas que hay aquí, porque, bueno, pues, asamblea amistosa literaria perfecta, Soledad Cazorra, por supuesto. Por ejemplo, también la de… A nosotros presentamos la de los sanitarios, ¿vale? Plazoleta o Rotonda o calle de los sanitarios, se ha puesto sana de la pública, entiendo que comprende todo, ahora nos lo explicará, me imagino, incluida a todos los sanitarios, me imagino que sea tanto público como privado, porque al final todos también trabajan en la pública, pero me imagino que son todos. Y, en principio, nuestro voto será la abstención. Ciudadanos. Por cuestiones de ser lo más breve posible, me reservo solamente para el segundo turno. ¿Alaración? ¿Mado? Sí, sí que voy a comentar algunas cosas, porque hay bastantes puntos que tratar. Comenzaré, Silvia, con que es algo que ya habíamos hablado, abans, el hecho de no poner la profesión a los carreros vinculada al nombre de las mujeres, es porque, tradicionalmente, ya te lo habéis comentado, es una que quedaba con muy largo, y, tradicionalmente, la calle Miguel de Unamuno es la calle Miguel de Unamuno, y la calle Azorín es la calle Acerín. Ningú posa filósof o escriptor Miguel de Unamuno. Se sobreentén que, darrere de la persona, hay una relevancia. Y hay muchos carreros que es de veres que no se sabe quién es, pero, bueno, ni hay otros que están muy claros. Pero, en otra parte, nosotros no tenemos ningún conveniente. Se puede poner compositora perfectamente, se puede poner escritora. El que sí que habrían de definir es quién es la vessant que volen remarcar de la persona, porque comentaba que Carmen Arbort, que no volían que lleguen figuras políticas, Carmen Arbort es ministra, es de veres, es de veres, pero también ha sido directora de l'IBAJ, es escriptora, y además es una de las feministas más importantes que ha tenido en nuestro país, y consellera. Es decir, ha tenido, ¿quién es el perfil de esta persona que volen remarcar? Eso yo creo que podríamos ponernos de acuerdo. Pasa igual a Matilde Salvador, que va a ser pintora y compositora. Si podemos poner las dos cosas, pues habrían de triar, un poco, hacer esta tria. El no poner la profesión, lo que hace es evitar todas estas decisiones afegidas que se han de tomar. Pero vamos, que por la nuestra parte, ya te lo voy a decir en ese momento, no hay ningún problema. Sí que es de veres que, como te vais comentar, la idea no es poner el nombre y ya está, sino que en el caso de los compositores, escritores y artistas, sí que nos agradaría hacer una mica de didáctica y hacer actividades paralelas que expliquen quién son las donas que están detrás de este nombre y por qué se ha puesto este nombre al carrer. Concretamente, desde la biblioteca estamos trabajando con una actividad que trata de eso, que es como un callejero literario, ¿no?, donde se farán actividades en torno a las figuras literarias y entre ellas estará Carmelina Sánchez Cutillas y estará también María Cabrils y los escritores que han criado. Por una otra banda, comentaban también el hecho de poner el nombre en la plaza, claro, si se le pone, si se le denomina, tendrá que haber un identificativo que diga a que la replaseta, quién la replaseta es. ¿Vale? Y ahora voy a contestar a Vox la crítica que hacía de que no estaba de acuerdo con que se denominara, a ver cuál es el concretamente. De la sanidad pública, sí. Espera, de que ahora no lo encuentro. Carreta de la sanidad pública, que no estaba de acuerdo porque se estaba discriminando a la sanidad privada. Cuando se habla de sanidad, estamos haciendo referencia a estos tiempos que hemos vivido situaciones tan difíciles donde los hospitales estaban desbordados, donde los médicos se han jugado su vida literalmente y también el tiempo al que nos acercamos seguramente tendrán otra vez que trabajar muchísimo por todos nosotros arriesgando su vida y la de su entorno. La sanidad pública es una de las joyas que tenemos en este país y que yo agradezco cada día y este confinamiento cuando veía las noticias y veía cómo estaban trabajando y que gracias a que tenemos una sanidad pública millones de personas que no pueden pagar un seguro privado para que las atiendan han podido salvar sus vidas, la tranquilidad que eso nos aporta es algo que como hemos normalizado parece que no es importante, no se está discriminando, simplemente se está poniendo en valor algo que tenemos en España, que tenemos en Europa, que es un modelo de sociedad, el estado de bienestar tan famoso del que tanto se habla, que no todos los países del mundo pueden disfrutar y es algo que tenemos que defender, proteger, mimar y en este caso poner en valor. No se está discriminando en ningún momento la sanidad privada, en ningún caso, no se ha hecho con esa intención, pero sí que se está, sí que se hace con la intención de poner en valor algo que salva vidas, vidas de personas que no se pueden permitir pagar una sanidad privada y es algo que nos permite ser iguales, igualdad de oportunidades para vivir porque no, en la sanidad pública no hace distinciones de clase y eso creo que es algo que se tiene que poner en valor. y lo que decías de que la gente, es que me ha hecho gracia porque has dicho, la gente va a decir el parque de la Taona, el parque de la Taona es el parque John Fuster y bueno, pues fíjate, un parque que tiene tantos comercios, tantos bares donde los niños juegan y sin embargo no somos capaces de recordar que es la plaza John Fuster que precisamente, o sea, me estás poniendo una analogía, ¿no? ¿Qué me quieres decir? que no se le da valor a una persona si se le pone el nombre de una replaseta cuando la comparación que tú me estás haciendo es que no se le da valor a un escritor y filósofo valenciano porque se le pone un nombre de una plaza tan importante y tan céntrica y tan, y tan, y tan, con tanta afluencia de gente, es que no entiendo la analogía directamente, no la entiendo. Y bueno, también lo que me comentabas de que hay que cambiar si algunas plazas supondrá cambiar la dirección de la calle en algunos casos sí que supondrá cambiar la dirección pero eso es algo por ejemplo en la legislatura anterior se cambió la calle Víctor Pradera por la clara Campo Amor además es una calle muy céntrica una calle muy conocida en Novela y eso no ha supuesto ningún problema para los vecinos. Una ciudad es una ciudad viva es una ciudad que está configurándose continuamente y eso no es ningún inconveniente si eso te parece motivo de objeción pues eso realmente es la dinámica de las ciudades de todas las ciudades del mundo. Es así. Segundo turno. Vox. Sí, gracias señor alcalde. La señora portavoz del Grupo Popular tiene razón en cuanto a lo que ha dicho respecto a la Junta de Portavoces que se hablaron de unos temas pero ustedes después pues claro han hecho lo que han querido por eso tienen mayoría por eso son los que hacen la propuesta y por eso son los que las traen. Se dijo de no poner nombres de mujeres políticas y por mucho que diga que es escritora o otros cargos que dice es conocida mayoritariamente por su faceta de política de acuerdos a la que ustedes han puesto. Después se dijo también de poner nombres relevantes de mujeres nobeldenses que hay muchas y se aportaron pero solamente han tomado el nombre de una creo recordar. Pero bueno respecto a la sanidad pública si no me equivoco la sanidad pública es la que está sostenida con fondos públicos o sea la que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos o sea que de eso de que es gratuita es relativo porque nosotros la estamos pagando la estamos financiando se está pagando de nuestros de nuestros impuestos los sanitarios dice que que salvan vida los sanitarios de la de la sanidad pública acaso los sanitarios de la sanidad privada no salvan vidas no han arriesgado sus vidas en el mismo no han arriesgado sus vidas en esta pandemia como los de la sanidad privada yo lo único que he dicho es que no se le está teniendo en valor porque si ustedes especifican sanidad pública ahí no están englobando a toda la sanidad se está poniendo valor y yo soy la primera que los pongo en valor lógicamente y que a uso de esa sanidad pública pero se está poniendo en valor como usted dice en su propuesta a esos sanitarios a los otros no se le está dejando de lado no se están teniendo en cuenta en esa en esa propuesta de acuerdo nosotros pensamos que que han asumido los mismos riesgos a nivel personal y que salvan vidas y lo que usted ha dicho de la distinción de clases como he dicho en mi intervención anterior cuántos casos se derivan de la seguridad pública a la seguridad privada y allí no miran si es si es más o es menos simplemente llega un caso derivado de la sanidad pública y se atiende como si uno va por directamente por la vía privada no tiene razón en lo que está diciendo que se discrimina a las clases no en absoluto y respecto a lo de las replacetas las replacetas como he dicho antes sirven para para dirigir el tráfico los giros para cuando quieres girar una a una no son pensamos que no van a dar esa notoriedad que ustedes pretenden darle a esos nombres que han propuesto simplemente gracias si bueno pues nosotros en primer lugar decir que vamos a votar a favor vamos a votar a favor porque efectivamente esto surgió de un proceso bueno trabajado consensuado y además porque efectivamente hay algunos nombres que a lo mejor nosotros no porque no nos gusten sino porque teníamos otros y hubiésemos preferido pero eso es precisamente consensuar claro uno no puede pretender que todos los nombres sean los suyos los que él propone y por otro lado es que no tenemos ninguna pega que ponerle a ninguno de los nombres que hay aquí y quiero ir al detalle porque algunas fueron propuestas también de Guañar bueno yo en primer lugar sí que quisiera recordar que fue en la legislatura anterior a raíz de una moción de Guañar Novelda que además fue secundada por yo diría que yo creo recordar que fue por todos los grupos políticos en la que propusimos pues que había que empezar a darle voz, cara, notoriedad a las mujeres en nuestro callejero porque efectivamente nos tomamos la molestia de contarlas y la diferencia entre nombres para personajes masculinos o para mujeres para femeninos era brutal y creíamos que era una cuestión casi de justicia ¿no? y a partir de ahí se empezó a trabajar y yo creo que esta propuesta de hoy pues sigue esa línea ¿no? que efectivamente algunas de estas de estos nombres se van a poner en rotondas pequeñas ¿no? pero claro la realidad es que no hay muchas calles ni parques disponibles porque a mí si os soy sincera lo que me gustaría es que yo ahora me liaba a quitar nombres y empezaba a poner estos pero supongo que ahí ya no quiero ni contar la que se montaba ¿no? entonces con lo que tenemos con lo que podemos trabajar que es que efectivamente no hay muchas calles disponibles está prácticamente todo nombrado pues en la legislatura anterior conseguimos y se puso el nombre de Clara Campoamor que también fue una propuesta de Guañar Novelda secundada por todos y por todas porque además una propuesta anterior o una moción anterior de Guañar también apoyada por todo el mundo lo que hicimos fue revisar el callejero y aquellos nombres que estaban en discordancia con la ley de memoria histórica pues se pudo sustituir un nombre por otro pero si no es así francamente no queda mucho más que hacer entonces yo quiero también ir al tema de los nombres relacionados con mujeres noveldenses que tiene razón en parte Hortensia pero sí que es verdad que por ejemplo la plaza de Estreballadores del Safra o de Estreballadores del Raín aunque no está mencionando a una mujer en concreto pero estamos hablando de profesiones tradicionales de mujer noveldenses o voy a decir novelderas por lo tradicional del tema y es verdad que fue una propuesta de compromiso también lo fue de Guañar coincidimos casualmente sin haberlo hablado ¿verdad? doy fe y efectivamente nos parecía que había que bueno pues poner en valor esas profesiones a veces tan duras ¿no? de las mujeres de novelda y también quiero mencionar a Carmen Alborch porque efectivamente le vuelvo a dar la razón a Hortensia cuando se habló en esas reuniones de no poner nombres de mujeres en política para no decantarnos para un lado ni otro de hecho algún nombre de mujeres políticas a los que nos cerramos en banda se descartó pero nosotros tengo que decir que desde Guañar Novelda hemos estado a favor del nombre de Carmen Alborch porque yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento a esta mujer como feminista como una mujer que luchó por los derechos de las mujeres bastante al comienzo de la democracia los años 90 yo considero que era muy pronto yo tengo dos libros de ella solas y malas donde describe muchas de esas situaciones y de esos cambios que necesitamos en la sociedad y por eso precisamente y porque además era una mujer valenciana de las primeras también en política como generalidad valenciana pues nos pareció bien y lo aceptamos y quiero también hablar de la replaceta al final ha sido replaceta de la carrera de la sanidad pública quiero hablar porque también fue una propuesta de Guañar Novelda y yo aquí quiero decirlo bien claro efectivamente además de que el nombre sanidad pública recoge no solamente sanitarios y sanitarias solo he hecho una intervención voy a intentar ir súper rápido aparte de recoger sanitarios y sanitarias recoge mucho más recoge personal de limpieza tan fundamental porque es que a veces parece que a los últimos de la escalera nos los olvidamos pues yo lo quiero poner hoy en valor y desde Guañar lo queremos poner en valor porque cuando hablamos de sanidad pública hablamos de todo un sistema donde hay un montón de personas personas trabajando y no hacía falta que fueran médicos o que fueran enfermeros o enfermeras o que fueran cirujanas para jugarse la vida se ha jugado la vida la persona que estaba ejerciendo de conserje la persona que estaba limpiando en el centro sanitario se ha jugado la vida todo el mundo pero además además efectivamente si nosotros hoy queremos reivindicar la sanidad pública como una cuestión de principios de principios efectivamente porque mira Marga comentaba yo es que no la quería nombrar hoy pero es que me lo pones de verdad muy complicado comentabas que cuando una persona se la deriva de la sanidad pública a un centro privado se le atiende sin discriminación efectivamente es que eso es sanidad pública porque a ese centro privado quien le está pagando en ese momento se llama concertar plazas concertar eso lo está pagando la sanidad pública y eso también está incluido dentro del sistema de sanidad pública porque lo que hacemos al final es garantizar la atención de todos y todas y eso es lo que nosotros vamos a defender y este nombre además de incluir a todas esas personas que trabajan ahí es una declaración de principios y de intenciones porque hay que aprender o creo que todos deberíamos sacar una lectura de esta pandemia y de esta crisis que es que gracias a ese sistema público de sanidad estamos aquí muchos y no quiero ni pensar lo que habría pasado yo tengo por desgracia personas conocidas viviendo en otros países uno de ellos muy importante y con mucho nombre donde no hay una sanidad pública y están viviendo una verdadera tragedia una verdadera tragedia muchísimo peor que la que hemos vivido aquí y os aseguro que hablo con conocimiento de la situación personas muy allegadas a mí y creo que no me queda nada más decir que también nos parece que es importante que se haya tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos hacen propuestas para las calles y por todo lo que lo que es puesto pues decir que vamos a que vamos a votar a favor gracias con permiso bien yo no quiero hacerlo muy largo porque al final voy a incidir un poco en el que ya había creemos que sí que es importante que quede marcado el tema de la profesión de las dones en este caso porque al final lo acaba de decir Maje todo eso ve por una moción en la que digamos que queremos poner noms de dones precisamente porque no existen o por desgracia pues a la historia no han pasado todas las dones la misma repercusión que lo han hecho los hombres es decir se está haciendo esta discriminación positiva cuando hay una cosa minoritaria para conseguir la igualdad pero se creen que es necesario ahora también lógico a Zorín conozco todo el mundo pero posiblemente en algunos de los casos que hoy estamos portando así pues no han transcendido no les hemos arribado a conocer de la misma forma que algunos de los hombres entonces yo creo que es de justicia que hacemos no en el caso de los hombres pero sí que en el caso de las dones hacemos esa discriminación positiva de afegir la profesión para posar en valor porque esas dones han hecho una cosa importante y porque no no solo los hombres han pasado en la historia Partido Popular Ciudadanos Vale, yo voy a volver a intentar ser breve a pesar de que estoy intentando no gastar todas las intervenciones que tenemos la verdad es que a mí en este punto me gustaría haberlo votado a favor pero en fin nosotros en principio vamos a abstenernos perdón quito esto porque es complicado hablar vamos a abstener y no lo vamos a abstener voy a intentar explicarlo lo más rápidamente posible sí que es cierto que se inició un proceso de diálogo para ver si acordábamos los nombres de estos espacios públicos a esa primera reunión los partidos pues llevamos nuestras propuestas en base a unas iniciales que también había llevado ya el equipo de gobierno con ese afán de construir incluso rescaté que tenía por ahí guardadas en la memoria las propuestas que habían llegado a alcaldía durante los últimos años a este ayuntamiento para que fuesen estudiadas había una que me gustaba mucho y que a Amado también le gustó mucho que era la que como ha comentado hacían los alumnos creo recordar de primero del IES la mola de primero de hace dos años o tres años ahora estarán evidentemente otros alumnos que era que se reconociese especialmente a científicos españoles porque entendían ellos que estaban pues poco valorados y nos parecía una propuesta pues muy buena y a tener en cuenta a partir de esa reunión en la cual manifestamos digamos algunas líneas rojas que nosotros no nos parecían correctas una de ellas se ha comentado ya por aquí nosotros no nos parece bien que en las circunstancias actuales no creemos que los ciudadanos de Novelda deseen en estos momentos que se pongan nombres de ministros o ministras a sus espacios públicos no creemos que sea lo que están deseando los ciudadanos de Novelda encima lo dijimos allí ustedes proponían a dos ex ministras del partido socialista nosotros lo dijimos pero es que además no nos parece tampoco que éticamente esté bien que un partido socialista cuando esté gobernando sea el mismo el que se propone a personas que son ministras que han sido ministras con sus gobiernos a lo mejor podría haber ido de otro grupo y porque yo no tengo nada en contra de esta señora y seguramente que se merece tener calles en muchos sitios ¿vale? pero nosotros entendíamos que ustedes no lo traían por su labor de escritora lo traían porque era ministra socialista y de hecho había otra ministra socialista podrán intentar argumentar otra cosa pero eso es la realidad esa era una de las líneas que intentamos hacerles ver que no nos parecía correcto la segunda cosa que no nos parecía correcto es forzar la máquina y empezar a ponerles nombres aquí en Novelda con tal de poner muchos nombres a cosas que son elementos de tráfico es decir yo pongo en la avenida dos dos señales de tráfico para que se pueda girar y le ponemos nombres y el día de mañana pues empezamos a ponerle nombres a las farolas a las señales de tráfico a los árboles con tal de poner nombres ustedes traen aquí propuestas que además puede darse la paradoja de que hoy le pongamos un nombre de una persona que seguramente se merece esa mención especial en Novelda de tener un espacio público y que dentro de seis meses por razones de tráfico pues se pinta una raya en medio se quite esa rotonda y se quede sin ese espacio no nos parece tampoco ya les dijimos entonces que no nos parecía correcto que se pusiesen esos nombres a espacios que no tienen la categoría de plaza aunque aquí le pongamos el nombre de plaza es que no la tienen esa categoría de plaza no deja de ser más que un elemento señalizador del tráfico y sinceramente esperábamos que después de hacerle esas objeciones ustedes nos llamasen y dijesen ¿os parece que al final la lista sea esta la que vayamos a presentar? no directamente trajeron en una primera tacada unas y en esta segunda tacada otras todas a la vez pero no se han brindado por lo menos con nuestro grupo parece que con otro grupo sí a decir bueno ¿vas a estar de acuerdo con esto así tal como está? o no no creíamos que íbamos a poderlo dialogar un poco más y por tanto haberlo votado todos aquí a favor a ser posible todos los nombres que se traen entiendo que pueden ser merecedores de espacios públicos pero ya he dicho que a nivel particular no por el hecho de haber sido un cargo público relevante del partido socialista y que a lo mejor si a mí me dicen proponla tú y lo propongo como otro partido y me parece bien pero no me parece bien proponerse a sí mismo o a los suyos no lo veo yo no lo veo correcto ¿vale? es una opción personal y ustedes tienen la mayoría y pueden hacerlo pero es que claro por esa misma mayoría podrían poner a todas las calles miembros de su partido y a nosotros pues no nos parece bien ni creo que sea lo que quieran los ciudadanos de Novelda y la última cosa que creo que no han tenido tampoco muy en cuenta es que ya se lo nombre también que por lo menos tener en cuenta el espíritu de una ordenanza que se aprobó también en este pleno que es hacer menciones especiales o darles una relevancia especial a personas que han tenido una relación muy importante con Novelda y de todos los nombres que traen como ya he dicho pues prácticamente creo que es uno el que tiene una vinculación muy especial con Novelda y el resto no entonces no se han tenido en cuenta casi ninguna de las objeciones que en esa primera reunión tuvimos por tanto mi máximo respeto y apoyo a las personas que vienen en esta lista que pueden ser merecedoras de espacios públicos pero al final ese proceso de consensuar los nombres no lo han zanjado correctamente y hay varias cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo exceso de nombres a espacios que para nuestro entender no son plazas no son plazas por mucho que queramos forzar la máquina son elementos de tráfico el poner proponer de su propio partido a ministros aunque no le pongan el cargo de ministro delante del nombre pero es por esa razón aunque quieran ahora explicar que es otra cosa no tienen una relación la inmensa mayoría con Novelda y por tanto a nuestro entender pues de su máximo respeto nos abstendremos porque tampoco tenemos nada en contra de estas personas pero creo que no se cumplen con las mínimas exigencias que desde la oposición les rogamos en aquella reunión bien Armando realmente toda esta argumentación que has hecho parte de una premisa equivocada por lo tanto cae totalmente porque precisamente la propuesta de Carmen Alborch es de Guañar Novela no es del Partido Socialista te recuerdo de todos los que tenemos aquí Carmen Alborch la propone Guañar bueno recuerdo si puedo explicar cómo surge todo este tema de nombrar las rotondas que Iván me diga que acorte y me corte el señor alcalde pero lo voy a explicar es el año de Carmelina Sánchez Cutillas y la Academia Valenciana de la Lengua nos sugiere en una carta nos invita a nombrar alguna calle replaceta plaza con el nombre de esta escritora y a partir de ahí desde biblioteca pensamos que sería interesante poner en valor las figuras de las mujeres escritoras de la provincia de Alicante o de la comunidad valenciana y se selecciona Carmelina Sánchez Cutillas porque es el año de Carmelina Sánchez Cutillas Isabel Clara Simó porque nos ha dejado es una escritora alcoyana fabulosa que nos ha dejado hace unos pocos meses y nos parecía que era importante rendirle un homenaje y María Cambrils que es una feminista escritora de pego que vivió en Valencia y que fue una represaliada por la historia y nos parecía que se merecía ya que apenas quedan rastros ni de su tumba que la gente conociera esta figura de una mujer que luchó por los derechos de las mujeres a principios del siglo XX a partir de ahí se traslada esta es la propuesta del partido socialista y se traslada a los diferentes partidos y desde allí desde Compromís se nos sugiere a Margarita Salas que es una compositora desde Guañar se sugiere a Carmen Alborch a la asamblea pero no estoy entrando en las asociaciones en las figuras Guañar y Compromís además coinciden en decir que querían los trabajadores del Safra poner en valor también las profesiones tradicionales que se llevan a cabo por mujeres que son tan importantes en novela y es verdad que coinciden y es verdad que se incluyen las dos por esta razón Elena Fenoy es la propuesta del partido popular porque sugieren poner en valor mujeres de novela y desde Ciudadanos nos trasladas también estas y otras propuestas es verdad que se ha seleccionado el partido socialista también hizo otras propuestas que se han eliminado Ciudadanos nos trasladas la propuesta entre otras de el instituto que es verdad que me parece una idea fantástica ellos hablan de poner en nombre a científicos españoles y nosotros le damos el matí de poner nombre a científicas españoles entre otras cosas porque las mujeres científicas es una profesión que normalmente ocupan que tradicionalmente o históricamente han ocupado está ocupada por hombres y que hay que potenciar también esta franja de decir bueno tú también puedes ser una científica entonces se ponen en valor dos personas Margarita Salas que es vuestra propuesta y María Blasco que es alumna de Margarita Salas y que además es alicantina y que es una de las mujeres que está aportando a la investigación oncológica muchísimo a nivel internacional entonces no sé de dónde viene el poner figuras políticas porque precisamente de todo esto además de la asamblea mixtosa literaria que también viene que deriva un poco del debate que se genera viendo las propuestas ciudadanas y nos parece que es interesante poner en valor a esta asociación que al final va vinculada al marino Jorge Juan y el resto la propuesta nuestra son tres escritoras tres escritoras de la provincia de Alicante la única mujer que se está aprobando aquí que es política es la propuesta de Guañar entonces toda esta argumentación pues realmente se cae se cae absolutamente y por otra parte ya por cerrar el debate porque se está alargando mucho el debate decirte Marga que aquí no se está debatiendo sobre sanidad pública y sanidad privada este no es en absoluto el debate y ya está te lo ha explicado muy bien Mage porque se pone este nombre y cuál es la diferencia y de qué estamos hablando aquí cuando estamos aprobando sanidad pública estamos hablando de vida de igualdad ante la vida y ya está vale antes de pasar a la votación sí que me lo pones difícil para no intervenir pero es que no quiero dejar pasar la ocasión de comentar una cosa y es que nos estamos mal acostumbrando y me explico sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos porque he escuchado es que al final aplicáis lo que vosotros queréis es que aplicáis la mayoría no señorías si al final aquí se quisiera aplicar una mayoría se traen los puntos se votan y au no esto lleva unos cuantos meses en los que se han pedido propuestas se han pasado nombres se ha estado hablando así que por favor critiquemos con razón que no se incluyen y sobre todo también para que la gente la ciudadanía vea al final que esto no es complicado lo siguiente no una parte dice que no se han aplicado no se han puesto nombres de novelda en un momento he contabilizado cuatro cinco relacionadas directamente con novelda otro que que he dicho no se ha aplicado no sé vuelvo a insistir ya que critiquemos critiquemos con razón pero no cuando se ha estado recogiendo propuestas de todos y se han incluido propuestas de todos si no se quiere votar a favor no se quiere votar a favor cada uno tiene sus consideraciones y tendrá sus razones pero no estemos aquí dándole vueltas al tortero durante dos horas y buscándole tres pies al gato cuando no hay motivos para eso puede gustar más puede gustar menos pero por favor centrémonos y sobre todo no alarguemos innecesariamente los puntos de intervención dicho esto procedemos a la votación del punto seis bueno un breve inciso porque haber dicho por qué nos han traído de manera separada ha sido única y exclusivamente consideración técnica la anterior era modificar tres calles que ya estaban establecidas como esta es poner todas de nuevas porque me han comentado por decisión técnica en todas en el mismo punto perdona que te si que si os parece bien acordamos añadir la profesión a la placa pero por no matizar ahora no entrar ahora en el debate de qué profesión vale lo hablamos lo hablamos después pero estamos de acuerdo en hacer este mal vale no no el nombre es el nombre no ¿Se ha aprobado hoy el profesor nuevo? ¿Sería a la reclamación de la cárcel? Luego sería añadirle, pero eso sería volver a traerlo. A ver, no. Es más, no se puede hacer eso. Eso habría que una nueva… A ver, es como la modificación. Tendría que enmendarse el acuerdo porque no será en todo. Eso no… Exacto. En sanidad pública no llega. Simplificamos. No vamos a entrar ahora en este mare magnum y sobre todo porque hay algunos que, por ejemplo, la Asamblea Amistosa no es una profesión. Habría que entrar al detalle y eso no… Están comentando que técnicamente no se coge. Habría que hacer una enmenda, una desmena. ¿Vale? Procedemos a la votación del punto 6, tal cual está. ¿Vale? ¿Abstenciones? Cuatro, seis, siete. ¿A favor? Catorce. ¿Vale? Queda aprobado el punto 6. ¿A mis hechos? Bien.